Y ahora con la creación del polo productivo carollense, que va a ser el nuevo nombre, va a permitir que llevemos adelante este parque industrial y tecnológico que con el tiempo se va a convertir seguramente en uno de los polos más grandes que va a tener la provincia de Córdoba. Lo digo por su ubicación con Córdoba, por su lugar estratégico frente a lo que es el aeropuerto y toda la zona de Gran Córdoba. Así que creo que tiene un gran futuro. Por supuesto, nosotros aspiramos que este polo productivo genere en los próximos años un promedio de 500 puestos de trabajo. Habrá que trabajar muy fuerte, habrá que salir a buscar proyectos, empresas, pero bueno, ganas nos sobran y tenemos todas las ganas también de que se instalen acá, que podamos hacer un lindo paquete de ofertas para que las empresas se instalen en Córdoba y Carolla. Va a seguir con la creación del ente promotor, que como todo parque industrial corresponde, y luego ya empezar a trabajar con analizar todos los proyectos que se quieran instalar. Obviamente que va a tener prioridad lo que son locales, que hay muchos que quieren, y también lo que vengan de afuera y que sea el arquetipo que nosotros queremos de producción que esté en ese lugar.